Música Sí, primero que nada resaltar la emoción de estar en una universidad del Conurbano, una universidad donde los hijos de los trabajadores vienen y se acercan, incorporan conocimiento que esto permite la movilidad social de estos barrios tan postergados mucho tiempo. Lo de hoy es lo que hay que hacer, son esos ámbitos académicos mezclados con el debate político, con el debate futuro, esto nos permite tener esa mirada de país y cuanto más debate tengamos, cuando más acerquemos nuestras ideas, seguramente vamos a estar mucho más lejos de equivocarnos. Así que de ahí el valor incalculable que tiene este gesto de la universidad, sobre todo en los momentos críticos que estamos viviendo. Es fundamental una mirada para adelante y creo que, como lo dije en la mesa, a todos les fue muy mal, a todos los sectores, salvo a los amigos. Y me parece que en esta mirada futura, a todos los que tienen una máquina amurada al piso, los que tienen los cimientos instalados y agarrados en sus raíces a esta tierra, vamos a coincidir, por supuesto, con disputas propias y demás, porque también tiene que poner más en esta etapa quien más gana y más tiene. Así que creo que vamos a poder construir la Argentina, no que salga de la coyuntura, la Argentina de las próximas décadas. ¡Gracias!